Y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, gloria al Señor, ese es el que nosotros tenemos en esta mañana, el que nos tiene guardado bajo su sala, gloria al nombre de Jesús, te adoramos Señor, aleluya, 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 adora a tu Señor Iglesia, gloria al Señor, si usted puede adorarle lo puede hacer, gloria al Señor, aleluya, aleluya, oh gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, 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 aleluya Y la alabanza por siempre, es tuya o gran yo soy. Recibe toda la gloria, obrero y león. Y la alabanza por siempre, es tuya o gran yo soy. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y la alabanza por siempre, es tuya o gran yo soy. Aleluya, aleluya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!